Quiero bailar contigo para olvidar las viendas Con los laditos, los cinturones y la vida Hacer figuras hasta que siempre lo entiendan Quiero hacer la nariz que no seas la hermana Lo que no es mi opción, tu no hará donde eres Esa es suerte, mi tuya es sin mi piel Báilemos, porque la divina es más bella bailando Si yo pregunto a ti en el camino O confírmalo si quieres, te quiero ir Y un día que se hace bien Báilemos, vengas, vengas, te olvido bailando Y tu cumbre se va a pedir, es tan santos O confírmalo si quieres, te quiero ir Y un día que se hace bien Báilemos, canchata, mi amor, hasta que el cuerpo aguante Báilemos, canchata, mi amor, hasta que el cuerpo aguante Quiero hacer la nariz que no seas la hermana No me siento Ronald y tú a la pelé Está su suya, me insisto mi destino Báilemos, porque la divina es más bella bailando Si lo pregunto en ti en el tambor O confirma si quieres que lo que hay en mi Y dirá que es así Bailemos Vengas, 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 vengas Y un beso de mí de francia en mi voz O confirma si quieres que lo que hay en mi Y dirá que es así Yo no soy tu papo DJ, soy mucho menos atrito Solo quiero que velemos la compás de este reino ¡Vengas, vengas, vengas!